Música Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy, gracias a usted que nos está viendo, a través de Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable, usted también que está a través de las redes sociales, especialmente a través de la plataforma de YouTube, Edith Febles, gracias por estar con nosotros, recordarle suscribirse al canal, compartirlo, para que la comunidad siga creciendo, también buscarla en las redes sociales, en Instagram, Twitter y también en Facebook. Por supuesto, acompañarme también a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa, en Instagram y en Twitter. Señores, hoy es viernes, nosotros tenemos un programa interesantísimo, y es más, de verdad que a mí en el día de hoy me gusta uno de los contenidos que voy a compartir con ustedes, porque es una causa a la cual, como periodista, me sumé y me satisface de manera, o sea, me siento muy, me da mucha satisfacción el hecho de que nuestro sistema judicial haya respondido en buenos términos, de que una persona en condición vulnerable, por diferentes condiciones, de tener una situación judicial, haya tenido un término como lo tiene en la actualidad, y hablo específicamente del caso de la joven Belkis Brasoban, quien fue una mujer madre condenada a 30 años de prisión, por algo que entendemos que debía ser sancionada, que le merece una pena, sin embargo, el tipo penal que se le aplicó y la misma ley con la cual fue sometida no correspondía efectivamente a su caso, y la Suprema Corte de Justicia emitió una decisión en ese sentido que les voy a compartir. También otra información que en el día de hoy voy a hablar con ustedes es referente a la ley de tránsito, que lamentablemente uno tenía entendido que habíamos avanzado en República Dominicana, sin embargo, ahora estamos en la disyuntiva de que si esa legislación es una licencia para matar, y usted se va a dar de cuenta por qué hacemos esta pregunta con relación a nuestra ley de tránsito. Gracias de verdad por su fiel sintonía, gracias por compartir con nosotros en el día de hoy, en la cosa como es, ya yo no tengo que decirle a ustedes, Edith no está ahí, estoy con ustedes, porque ya esta es costumbre, ya formamos parte de la familia, en el día de hoy también tenemos una interesante entrevista que María Teresa, ustedes saben, Edith la echó para el medio la semana pasada, y yo también porque le he dicho dónde está la cosa más viral, pero la niña, la chica está haciendo entrevistas interesantes que también va a compartir con ustedes en el día de hoy y que por supuesto no se lo pueden perder. Señores, les hablaba del caso de Belkis Brasoban, Belkis Brasoban fue o es una joven que actualmente ya tiene cuatro años guardando prisión preventiva, prisión condena en la cárcel de Najayo Mujeres, precisamente por un hecho que cometió que todos repugnamos, que todos rechazamos, sin embargo que tuvo una razón o tuvo todo un contexto en el cual se dio que lamentablemente en ese momento los jueces no lo ponderaron. Belkis en el año 2016, perdón, no engancho bien la fecha, salió un video donde ella aparentemente estaba asfixiando a su bebé de 11 meses de nacida, este video circuló por las redes sociales, fue un video que ella le mandó al padre de la niña y que presuntamente fue como chantaje para que él le mandara dinero para la manutención de la niña. Y decimos esto porque ese hecho lo repudiamos todo y entendíamos que el Ministerio Público y que la Judicatura debía aplicarle una sanción. Sin embargo, cuando se ponderó su caso, a ella la condenaron por un acto de tortura y balbarie que en nuestra legislación tiene una pena máxima y como dentro de las penas mínimas está de 30 años de prisión. Y un tribunal de primer grado la condenó a 30 años de prisión. Luego fue a apelación y la Corte también ratificó esa condena de 30 años de prisión. Y todos los medios, y recuerdo y quiero hacer un reconocimiento público, de hecho a Osvaldo Santana, quien fue director del periódico El Caribe, que fue una de las causas que él se abanderó como director del medio porque don Osvaldo, conociendo tantos procesos, conociendo tantos casos en judiciales y siendo abogado, entendió en el momento que ahí se estaba cometiendo una injusticia o aplicando la justicia de manera errónea. ¿Y por qué se los digo? Porque Belkis es una madre soltera, tenía esa bebé y más otro niño. Y en el contexto donde ella vivía, y los voy a compartir con ustedes porque me tocó ir a su casa en Guanuma, donde ella vivía con su madre, en el patio de la casa, en una casucha, donde tenía una camilla oxidada, que siquiera el colchón que tienen los presos en la cárcel de la Victoria se compara a las condiciones de vida en donde vivía esa joven, que tenía a la niña en estos momentos con un cuadro de diarrea que tenía la parte de que el señor se había ido del país y todavía estaba en Haití en ese momento y no le estaba mandando los recursos para atender a la niña, ni tenía las condiciones ni ella ni su madre para hacerlo. Y tomó en un momento de desesperación, la niña estaba llorando en ese momento y ella agarra el teléfono y graba un video y es el video que le manda al padre diciéndole, tú quieres que la mate, mira la voy a matar, que todos los repudiamos. Y vuelvo y lo reitero, esa acción debía efectivamente ser sancionada porque estamos hablando de un tema de abuso y violación a niño, niña y adolescente, específicamente a esta beba de 11 meses en ese momento. Sin embargo, cuando se hizo el levantamiento de trabajo social, de hecho fue el CONANI, fue la fiscalía, se dieron cuenta de que esa niña hasta ese momento no había sucedido una situación que llamase la atención. Nunca maltrató a su hija, siempre la cuidaba, siempre la alimentaba, pero estaban padeciendo una situación tan compleja que en ese momento quiso llamar, vamos a decir, la atención de la manera peor posible porque eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia y fue en ese momento que grabó el video, pero esto quedó captado y circuló a través de las redes sociales. Y el tribunal la condenó a 30 años de prisión en base a que lo que hizo fue acto de tortura y barbarie y no tomando en cuenta que era la violación a los artículos que contienen la ley 136-0306 que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y también establecido en el Código Penal. En ese momento toda una comunidad, de hecho el periódico El Caribe, luego también el periódico Diario Libre, donde hasta hace poco yo estuve, se hizo eco de la situación de Belkis y su madre, la Comisión de Derechos Humanos, se hicieron movimientos y paradas de hecho frente a la Suprema Corte de Justicia porque era el último mecanismo o el último espacio donde se podía reclamar que se le aplique justamente la ley a esta joven y efectivamente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, entendió que los tribunales no lo aplicaron correctamente la ley y en este caso redujeron la pena a lo que correspondía, que eran a cinco años de prisión y no a 30 años porque los elementos no se constituyeron y los tribunales obviaron algunos aspectos que eran esenciales. Yo quiero compartir con ustedes y tenemos el video, son dos videos, pero voy a compartir primero el video de la madre de Belkis que cuando el año pasado me tocó ir a Guanuma en Santo Domingo Este hablar para conocer por qué la necesidad y por qué pedir que le reduzcan la pena y que el hecho realmente no se constituía en lo que estaban haciendo los tribunales y quiero compartir con ustedes parte de este fragmento de ese trabajo que se publicó en el periódico Diario Libre y tenemos el video para cada uno de ustedes. Ella estaba pasando un momento muy difícil, como nosotros los pobres quizás lo que viene de arriba no sabe lo que significa hambre, no sabe lo que significa necesidad. Belkis, una joven que no ha tenido suerte con los hombres, por qué razón, el primer padre de su hijo vino al embarazo, me dejó la barriga a mí, yo suma imposibilidad de él. Él le dijo a Belkis que le va a dar mil pesos para que compre una pastilla para abortar la barriga y Belkis dijo está bien dámela y Belkis que necesitaba que tenía todas las recetas, ahí no tenía cómo de ir para el médico y ella cogió sus mil pesos, fue para maternidad de Altagracia y cuando llegué para maternidad de Altagracia, ella hizo el chequeo y entonces le hizo la sonografía, le salió una hembrita, cuando le salió una hembrita, ella lo que hizo brincó para arriba, se puso contenta. Yo agarré y le di mil pesos y yo dije llama 911, ahí me meto en el supermercado ahí a la una de la noche tomando cita a Belkis y tenía dos centímetros antes de ir para maternidad de Altagracia, él lo llevó, él lo llevó y lo tiró en el hospital, el otro día se fue para Haití, no sabe si está parida, si no está parida, él la agarró y se fue y lo dejó para allá para maternidad de Altagracia. A los cuatro días la doctora me llamó, Cecilia Brazoman, ¿qué pasó doctora? ¿Qué hay? Yo estoy esperando a mi hija, él no ha llegado, no, yo te llamé para saber si tú vas a dejar esta niña muerta aquí porque la anemia le bajó a seis y si llega a cinco se muere. Y entonces cuando llegaron nueve meses, él se fue y duró dos meses, no vino ni manda. Y entonces Belkis lo llamó y él le manda a decir que tiene su mujer. Él le manda a decir, yo tengo mi madame. Y entonces Belkis, esa vez la niña tenía diarrea. Y entonces uno, un cuartico así, una camita y entonces un bebé meando, ensuciando sin pampe y ella sufriendo necesidad porque cada rato, mami, préstame 200, préstame 500. Yo de Belkis, pero mami, yo no tengo un banco y tú ves la situación, cada rato prestando, prestando, prestando. ¿Cuánto tú me vas a pagar? Yo no tengo más, Belkis, tú sabes que todo yo te lo doy a ti. Y fue ahí que ella hice el video y mandé al señor, pero para que le mandara el dinero o que él viniera. Ella no tenía intención de matar a su hija, porque si ella tenía intención de matar a su niña, desde cuando él le dio los mil pesos para beber su patilla, para ella abortar, ella lo iba abortando, ¿verdad? Eso que yo pienso así, porque esa niña de que nace está pasando trabajo, cogiendo lucha, pasando trabajo para vivir la vida y aún eso no tiene felicidad. Ahora está un día ahí, por 30 años que ella no ha matado, no ha hecho nada. Tantos casos grandes que hay en el país que está moviendo día y noche, señores. Tantos casos horrendos que uno está viendo. No duraron ni cinco ni diez años en la cárcel y por un video. Mira cómo te dice, niño, yo tengo que criar a piquipara para que yo ya vea a mi hija. Señores, yo pido por favor, yo imploro, que le dé una oportunidad a mi hija, que mi hija está enfermo. Yo no quiero que se termine en la cárcel. Que no solo la familia puede dejar ya la oportunidad de tratar con ella. Lo que yo pudo ver en este modo, la de para los pobres, no para los ricos. Porque yo estoy mirando en la televisión tantos casos que ha pasado y le ha dado una pena de 30 años, 30 años, no ha matado a nadie. Pero lo que yo entiendo, fue por eso mismo, por la nacionalidad o por... Ahí, bueno, en esta parte que se hizo la pausa en el video, la madre de Belkis decía, yo entiendo que a ella le hicieron por la nacionalidad y por pobre. Belkis tiene también la condición de que además de ser de esta comunidad de Guanuma, ella es de ascendencia haitiana, es de los grupos vulnerables que nacieron en República Dominicana y tienen esa condición. Pero no solamente es este tema, sino es todo el engranaje que hubo en el caso de Belkis. Especialmente, la madre decía, es que eso es por pobre, tantos casos que yo he visto. Y eso realmente daba mucha indignación, porque vuelvo y reitero, lo que ella hizo ameritaba y amerita condena, como efectivamente sigue condenada, porque el tribunal lo que hizo fue bajar el número de la pena a lo que establece exactamente la ley. En el caso de ella, se aplique, que se aplicara la ley, pero no de un modo desproporcional, como se evidenció en el momento, que también entendemos que los jueces, cuando hicieron su ponderación, porque son seres humanos, al ver el video, al ver la condición, entendían, había que aplicar una sanción, porque el fin de una pena es que la gente no vuelva a repetir actos. Y eso estamos de acuerdo todo, en que toda acción debe ser sancionada, se le debe aplicar el peso que establece la ley, todo el peso de la ley, porque hay que dar una lección. Sin embargo, las lecciones siempre se tienen que dar aplicadas a la ley y a la norma, no aplicando injustamente para obtener un beneficio, para llevar a un fin cuando de manera desproporcional se está aplicando justicia. Es lo que quiero más o menos que ustedes entiendan en ese contexto. También quiero poner con ustedes, y les hablaba del señor Osvaldo Santana, que les decía que fue el director del periódico El Caribe y uno de los grandes abanderados del caso de Belkis, y que de hecho, luego de dejar la función del director del periódico El Caribe, cuando él ya se jubiló, y fue a la Suprema Corte de Justicia a acompañar a esa familia junto con la Comisión de Derechos Humanos, porque es una causa que entendía justa, y las razones, ya ustedes la ven, y les voy a leer un poquito más adelante, las motivaciones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia al momento de rebajar la pena a los cinco años de prisión. Tenemos también el video de, en la Suprema Corte de Justicia, cuando el exdirector del Caribe acompañó a la familia. Un acompañante, ahora asociado a la Comisión de los Derechos Humanos, el amigo María Mercedes, que tenemos bastante cercanía, y con la comunidad de Guanuma y la familia Brasován, que me han conmovido desde el primer momento, los compañeros que están aquí del periódico El Caribe, y CDN, saben muy bien cómo nosotros llevamos ese caso. Es un caso donde la justicia dominicana ha mostrado dramáticamente sus debilidades, muy dura y eficiente para los pobres, para la familia disminuida. Ella, Brasován, es una chica de ascendencia etiana, que vive en la comunidad de Guanuma, en lo que llaman un quilombo, donde se hizo un mundo, entonces era fácil ordenarla. Ahí la justicia fue eficiente, fue muy eficaz y fue en celeridad. La gran preocupación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es la mora judicial, en este caso, pues fue todo lo contrario. Entonces, como ha dicho el presidente de los Derechos Humanos, nos sorprendió cómo la condenaron. En consecuencia, estamos aquí acompañándola, y pidiendo, rogando a la Suprema Corte de Justicia, que manda el caso a revisión, porque ahí lo que hubo fue un empeño del Ministerio Público, porque incluso el acusador desistió, él hizo un desistimiento. Y no hubo manera. El Ministerio Público siguió con el caso, porque lo consideraron de interés, de derecho público, de interés público. Y en consecuencia, lo llevaron ya hasta la última instancia, porque la Defensoría Pública, que es la que está defendiendo a la señorita, a la señora Brazován, ha recurrido. Entonces, lo que se le ruega a la Suprema, un acto también de suprema justicia, que hagan justicia por esta pobre mujer, con dos niños que necesitan amparo, apoyo. Y su familia, su madre sola, que también sufre esa situación. El tema de la intención, que es lo que finalmente un juez debe tomar en cuenta, no se tomó, no fue valorado en su última dimensión. Lo grave del caso es, como dice la madre, si ella hubiese tenido una verdadera intención criminal sola, en una habitación como hace lo que fuere, y no lo hizo. Aquí se evidencia también otro criterio, que ha sido trabajado por jueces calificados, que es el contexto. El contexto en que vivía esa mujer, en que vive esa mujer, sola, sin condiciones, sin poder mantener a sus hijos, desesperada, angustiada, ella es un recurso que ella utiliza. Pero tú no puedes condenar a 30 años a esa joven, sin valorar el medio, cómo se produjo la situación, y además el medio en que ella se desenvuelve, que es de por sí misma una condena. Yo creo, en definitiva, que si nos podemos ver, la misma sociedad se condena cuando vemos una justicia ineficiente frente a grandes casos como la... La misma sociedad se condena cuando ve actuaciones deficientes frente a grandes casos. Eso, en resumen, es también dentro de las cosas que planteaba Osvaldo Santana, exdirector del periódico El Caribe, cuando asumió y hablaba con relación al caso de Belkis. Y es todo lo que decíamos, el contexto, el contexto. Reiteramos siempre, y hago mucho el énfasis, de que lo que ella hizo ameritaba y amerita sanción. Sin embargo, la aplicación de la ley de manera desproporcional, de todo fue muy rápido. El proceso de Belkis no llegó a un año en los tribunales, señores. Ese caso se dio y en 10 meses ya tenía una condena de 30 años. Y ustedes saben cuánto tiempo se toma un proceso judicial en República Dominicana. O sea, que a ella, también el tema de la violación al debido proceso, el tema de una investigación profunda en su caso, tenía mucho que ver, tenía mucho que ver. Y por eso los medios nos hicimos eco en que la correcta aplicación de la ley. Y por eso yo quiero también compartir un resumen de lo que plantea el tribunal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, al momento de ponderar el video, de cómo hablábamos. Belkis vivía en una choza. Y ustedes lo vieron en el video del principio, cuando presentábamos las condiciones de vida donde está ella y su familia, que ella no dependía económicamente de nada, que el padre de la niña... De hecho, yo recuerdo que la abuela, o la madre de Belkis, contaba, cuando ella quedó embarazada, siquiera querían reconocer el bebé. O sea, el padre del niño no reconocía a la niña hasta el día que ella nació y que supuestamente fueron a ver la marca, la famosa marca familiar. Y ahí se identifica, bueno, sí, es hija de ella, es hijo de él. Pues entonces ya ahora corresponde apoyar con la manutención. O sea, son de ese tipo de elementos que también resurgieron en el caso. En el proceso, el padre de la niña desistió de la querella, la familia también, porque entendieron, y en el video que está en el periódico Diario Libre, que está más amplio la historia completa, se escucha a la madre o a la abuela paterna de la niña hablando también de lo que fue Belkis. Y todo coincide en que ella nunca abusó de la niña, en que ella nunca tuvo una situación de violencia, que eso fue en el momento, que no entienden por qué se hizo, no lo justifican, pero que también entienden que fue desproporcional la condena de los 30 años de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales de primer grado y de segundo grado, al no ponderar todos esos elementos. Básicamente, en la Suprema, en la decisión que dio el tribunal, una de las motivaciones dice, que la prueba del audiovisual valorado por el tribunal y el juicio valorado de la jurisdicción de apelación, se retiene de que si bien se observa a la menor llorando, este llanto no es provocado, estamos en la página 17, este llanto no es provocado por la acción simulada, página 17 final, por la acción simulada de la imputada, pues la niña ya estaba llorando cuando se inicia la grabación, llanto que puede deberse a diversos factores, como suele darse en los niños de esa edad, sin que se advierta que al imponer la almohada encima, el nivel de llanto aumente o manifieste algún otro signo de haberle causado daños, por lo que se colige que la acción de la madre no lleva un amitus leadendi, que es el término que ellos utilizan, en contra del infante. Esto es corroborado por el certificado médico legal, donde el facultativo actuante no apareció ningún daño físico en el cuerpo de la niña. Y también el tribunal decía que al momento de hacer el análisis legítimo, forense, tampoco aparece alguna lección o daño físico que subsuma lo que es la tortura y barbarie en contra de la menor de edad, que si el Ministerio Público dijo, bueno, es que al tiempo que le hicieron la prueba ya había pasado el hecho. El tribunal dice, bueno, el hecho fue el 30 de julio y la prueba del certificado médico fue el 1 de agosto. Ahí transcurrieron dos días como máximo, muy poco tiempo en que pudiese desaparecer una lesión física en caso de que la menor lo hubiese tenido. Básicamente es lo que quise compartir con ustedes en el caso de Belkis, que es una historia muy interesante, pero también es una lección para el sistema de justicia de que aplicar la ley no implica hacerlo de manera desproporcional, sino que todo debe ser ajustado a la norma y que cumpla con el fin, que es que la pena sirva de corrección, pero no una corrección de manera desproporcional, sino aplicado al derecho y a lo que ocurrió efectivamente en el momento. Yo voy a hacer una pausa, regresamos en breve en La Cosa Como Es. ¡Gracias!